Hola a todos mis amigos del YouTube, en esta oportunidad vamos a elaborar esta mamá noel grande y de pie a petición de algunas de mis suscriptoras, en especial de Miriam Montoya, que en diferentes oportunidades me solicitó este proyecto así que Miriam, aquí está el paso a paso y espero que sea de tu agrado Les recuerdo que la mayoría de mis tutoriales están elaborados en tela polar este no es la excepción, pero adicionalmente en esta ocasión utilicé otro tipo de tela que es la estampada que pueden ver acá, que es una especie de dacron de igual manera les comento que en esta oportunidad a diferencia de todos los tutoriales que he hecho anteriormente no vamos a utilizar la cara básica, la carita redonda con ojitos de botón, sino que vamos a empezar a implementar la técnica de caras faccionadas bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar nuestros moldes a la tela quiero explicarles como vamos a hacer con los moldes recuerden que de todos mis proyectos, yo acá abajo en la descripción del video dejo un enlace para que ingresen a mi sitio donde pueden descargar los moldes recuerden que estos moldes son exactamente los mismos moldes con los que yo trabajo los escaneo para que ustedes los impriman en hojas tamaño carta acá están cortados, ¿por qué? pues porque no me caben en el escáner y no podrían ser impresos a tamaño carta vamos a empezar con este, que es el delantero de la chaqueta del gabán, del blazer que tiene nuestra mamá noel está en dos partes, dice delantero arriba y dice delantero abajo acá hay unos triangulitos, unas letras, la letra M, la letra M, la letra S y los triángulos después de imprimir lo que vamos a hacer es que lo vamos a recortar y vamos a venir y lo vamos a unir lo pegamos con cinta y nos va a quedar el molde entero de esta manera colocamos nuestra tela en doble y después de haber marcado cortamos para que nos quede de esta manera esta es la parte de adelante después de haber recortado con una tijera vamos a dividirlo para que nos salgan dos partes iguales exactamente lo mismo pasa con el de la parte de atrás el molde está dividido en dos partes tenemos acá los cuadritos, la letra N y la letra Q entonces vamos a buscar que Q con Q, que N con N y que cuadritos con cuadritos lo unimos y nos queda el molde entero, este sería el de la espalda de igual manera para marcar vamos a poner la tela en doble y ya nos queda el total del espaldar este si necesitamos que nos quede una sola pieza habiendo ya marcado y cortado abrimos lo que es la parte de atrás y ya tenemos cortada la parte de adelante entonces vamos a traerlo y lo vamos a unir ¿cómo lo vamos a unir? vamos a unir la parte del hombro y los laterales lo mismo hacemos con el otro lado unimos la parte del hombro con el de atrás y los laterales y ya nos quedaría hecho nuestro blazer molde de las mangas ese si está completo entonces lo que vamos a hacer es que colocamos en tela doble como dice acá para que nos quede de una vez la manga completa tendríamos que cerrar solamente esta parte para después ir y pegar al blazer para lo que es el gorro vamos a recortar un círculo cuyo diámetro sea de 39 centímetros tenemos este otro moldecito que es el del cabello lo vamos a cortar 12 veces porque necesitamos 6 cabellos digámoslo así y cada uno va conformado por 2 simplemente colocamos y cortamos después de tener cortado vamos a coser por absolutamente todo el contorno y podemos dejar un espacio bien pequeño más o menos de un centímetro para lo que sería dar la vuelta esta vez la cara la vamos a trabajar de forma diferente vamos a hacer este tipo de carita entonces vamos a necesitar un tela de algodón licrado que es esta tela que estira si estira para los dos lados muchísimo mejor más favorable vamos a cortar un círculo en ese algodón licrado de 30 a 31 centímetros para trabajar lo que sería la cabeza que es a lo que nos vamos a dedicar con detalle más adelante para el zapato vamos a colocar nuestro molde y vamos a ponerlo en tela doble como dice acá para que el zapato nos quede de esta manera cerramos y tenemos otro molde que es este que dice lengua de zapato la cual vamos a cortar también ahí está el molde fácil solamente se tiene que cortar que vamos a hacer con esta lengua la vamos a traer desde la parte de abajo vamos a iniciar a pegarla tanto en un lado como en el otro teniéndolo ya así pegado vamos a traer la plantilla y la vamos a colocar en la parte de abajo pegando por todo el contorno para las manos vamos a cortar vamos a colocar nuestro molde y vamos a cortar en cuatro veces y a cada una le vamos a colocar de a dos vamos a pasar una costura por todo este contorno dejando la parte recta para rellenar y posteriormente pegar a nuestra manga esto la idea es que lo cortemos en el mismo material en la misma tela donde hemos cortado la cara para hacer lo que es el armazón del cuerpo de nuestra muñeca vamos a utilizar estos palos yo utilizo palos de escoba pues porque son económicos y son fáciles de conseguir vamos a necesitar para las piernas dos palos de escoba cada uno tiene una medida de largo de 37 centímetros y vamos a necesitar un tercer palo que es el que va de la cintura hasta la cabeza que tiene una medida de 33 centímetros vamos a necesitar estas tablitas en este caso este es un material llamado MDF así se conoce en Colombia y vamos a cortar en él dos veces la plantilla del zapato esta plantilla la vamos a recortar con el mismo molde con el que hemos recortado la plantilla en la tela entonces vamos a recortar dos y vamos a recortar un círculo que es el círculo que vendría siendo la cintura este círculo tiene un diámetro de 17 centímetros para fijar para fijar la tablita a el palo lo he hecho con un tornillo para madera y queda bastante fuerte el tornillo debe ser de unas dos o tres pulgadas para que penetre bien a la altura del palo y quede bastante sujeto si ustedes desean también se pueden ayudar con un poco de pegamento instantáneo o con un poco de pegamento para madera así lo vamos a hacer en los tres después de tener ya la plantilla pegada a el palo vamos ah perdón el palo debe estar justo en la mitad de los lados pero debe estar a 8 centímetros de lo que hemos escogido para el talón que es la parte un poco más ancha de nuestro molde la parte más ancha contamos 8 centímetros hacia arriba y ahí vamos a colocar nuestro palo teniéndolo ya colocado lo que voy a hacer es traer ya mi zapato que tengo cocido y meterlo adentro después de haberlo metido entonces ya nos queda así ahora procedemos a rellenar vamos a cortar una tira de 26 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho la vamos a cerrar en esta forma para que nos quede así esto va a ser lo que sería la pierna la introducimos en el palo y vamos a surcir la parte del zapato uniéndolo con aguja de hilo a la pierna al zapato y nos va a quedar de esta manera después de tenerlo colocado vamos a introducir un poco de relleno para que no nos quede tan blando y nos quede así un poco más fuerte y así ya tendríamos las dos piernas terminadas otro molde que tenemos es el del cuerpo el cuerpo yo para economizar tela no lo voy a hacer en la tela fliss que estoy trabajando el resto sino que lo voy a hacer en un dacrón puede ser una tela que tengan por ahí de cualquier color igual esto no se va a ver yo lo estoy haciendo en dacrón entonces el cuerpo viene también un molde que dice cuerpo arriba y otro que dice cuerpo abajo tengo unos corazoncitos A A B y B lo que vamos a hacer es que después de imprimirlo lo vamos a unir acá dice tela doble lo que quiere decir que vamos a colocar la tela en doble para sacar un solo una sola pieza de esta manera lo que vamos a hacer es coser los laterales y ya teniendo los laterales cosidos en la parte de abajo vamos a hacer un dobladillito para después meter un elástico y que nos quede recogido en esa parte de la misma manera como hemos pegado digamos la tabla de los pies a las piernas vamos a pegar esta en la parte de acá de arriba vamos a pegar la cintura a las piernas también utilizando unos tornillos y que quede sujeto ya sujetamos la tabla de la cintura a las piernas ahora nos queda esta bolsita que es la del cuerpo que tendremos que rellenar para irle dando forma a nuestro muñeco así quedó nuestro cuerpo relleno acá se le ven las piernas que ya están sujetas lo que podríamos hacer es con aguja de hilo ya pegar lo que es la tela en este caso la roja de las piernas pegarla a la parte del cuerpo con aguja e hilo pues para que no queden sueltas vamos a iniciar con lo que sería en la parte de la cara tengo hilo que es un hilo bastante fuerte si es un hilo de algodón muchísimo mejor que sea fuerte que aguante en los tirones y voy a empezar por los lados de nuestro círculo voy a empezar a surcirlo voy a tratar de surcirlo haciendo puntadas pequeñas teniendo surcido vamos entonces a halar no vamos a cerrar del todo porque necesitamos meter el relleno entonces vamos a dejar un huequito por donde consideremos que el relleno nos cabe vamos a utilizar un algodón siliconado que sea bastante suave y no lo vamos a hacer bolita lo vamos a empezar a introducir sin hacer bola y lo vamos a tratar de ir abriendo para que nos quede hacia los lados vamos a iniciar a rellenar lo que es la parte de los lados teniendo relleno vamos a tomar otro poquito de algodón y lo voy a colocar por este agujerito teniendo en cuenta que la nariz debe quedar un poco más abajo de la mitad entonces lo coloco ahí donde quiero que me quede la nariz ¿listo? vamos a necesitar cuatro alfileres que voy a colocar en esta parte y con mis dos dedos voy a medir donde va el otro deben quedar justo en dirección y un dedo más abajo debe quedarme el otro justo en dirección este es el cuadrito que necesito para formar mi nariz tengo la aguja en hebra de hilo no voy a hacer nudo en la punta y voy a trabajar con una sola hebra yo en este caso tengo una aguja corta desafortunadamente no he podido conseguir la aguja larga pero entre más larga de 10 centímetros de 7 centímetros es pues la mejor porque la vamos a poder pasar de lado a lado sin ningún esfuerzo por ahora yo tengo esta vamos a trabajar de la siguiente manera voy a iniciar en este alfiler por ahí voy a introducir la aguja y voy a salir a este en forma de X digámoslo así en forma de diagonal voy a salir a este voy a dejar la punta un poco larga y de este me voy a pasar a este otro me voy a regresar hacia el mismo de la parte de abajo varias veces hasta que ya no se me no me corre el hilo hasta que la punta no me corra y se me vaya apretando acá y me vaya dando forma a la nariz de esta manera necesito pasarlo tantas veces sea necesario para que no se me regrese ya que me ha quedado un poquito y me doy cuenta que el hilo se sostiene retiro los alfileres y me voy a pasar nuevamente en diagonal a cualquiera de estos dos pero como tengo el hilo en la parte de abajo entonces me voy a pasar al lado contrario la parte de arriba y saco por ahí ya puedo retirar el alfiler y voy a iniciar a pasarme de abajo arriba hasta que igual que en el otro lado el hilo se empiece a sostener voy a traer dos alfileres más y los voy a colocar donde deseo que me queden las alitas de la nariz pero los debo colocar acostaditos para que el hilo se sujete voy a tomar el centro de mi nariz y voy a medir en este caso cuatro centímetros uno, dos, tres, cuatro a cada lado y ahí voy a colocar los alfileres deben quedar acostaditos para que el hilo se sostenga me voy a regresar de esta manera por acá haciendo esto dando una lazada a el alfiler y entro entonces por este orificio por esta fosa nasal de la parte de abajo entro hasta la parte de arriba y nuevamente doy una lazada y ya paso de la fosa nasal de esta de abajo paso a la del otro lado pero a la de arriba halo aprieto y me doy cuenta que ahí ya me le está dando la forma a la nariz exactamente lo mismo voy a hacer al otro lado ahora voy a hacerle lo que son las aleticas de la nariz voy a pasarme de arriba abajo pero voy a pasar el hilo por afuera por eso es importante que el hilo sea muy parecido o del mismo color de lo que es la tela así le hago las aleticas de la nariz me paso de este lado a este y nuevamente me regreso haciendo lo mismo que acá con la hebra por fuera teniendo ahí ya nuestra hebra en el mismo lugar después de haber hecho las aleticas vamos a hacer uno dos y tres nuditos con esa punta que habíamos dejado al inicio vamos a cortar bien al fondo para que no se nos queden viendo las hebras ahora voy a ubicar unos alfileres para hacer lo que son en los ojitos voy a colocar justo en dirección del huequito que dejé de la aletica de la nariz hacia arriba voy a colocar el alfiler que me queden bien en línea dos dedos más para acá voy a colocar otro y dos dedos más para el otro lado coloco otro también que me queden justo en línea voy a necesitar otros dos y acá donde termina la nariz voy a colocar otro y donde termina la nariz voy a colocar otro en línea uno con el otro vamos a hacer lo que sería la comisurita de los ojos y la boca voy a iniciar nuevamente por acá sin hacer nudo me paso por este alfiler y tengo que salir a este de la parte de abajo acá es donde sería muchísimo más fácil si tuviese una aguja larga salgo a lo mi hilo que no pase totalmente toda la hebra y de este de abajo me voy a pasar a el otro de arriba saco y me regreso haciendo el mismo recorrido de donde acabo de salir me voy a regresar hasta la comisura de la boca y de esa comisura de la boca me voy a pasar otra vez hasta la parte de arriba hasta el otro punto ya aquí lo que hago es halar un poco para que me quede la parte de la boca y la parte del ojo estando mi hilo en la parte de arriba voy a ingresar con la lazada por fuera con el hilo por fuera en el otro huequito salgo a la comisura del labio de la comisura del labio me paso nuevamente al huequito de arriba y me ha quedado la lazada así por fuera halamos un poco no mucho y anudamos de la misma manera que hicimos este lado de la cara vamos a hacer este hasta ahora va así la cara de nuestra mamá noela nuevamente la aguja de hilo y voy a ingresar por más o menos por el centro de la parte de atrás y voy a salir a la comisura de los labios de esta parte nuevamente dejo que no se me pierda la punta del hilo voy a colocar un adfiler por aquí abajito voy a colocarlo acostadito voy a pasar el hilo por la parte de atrás de ese adfiler y me ingreso nuevamente a la comisura de este labio y salgo al punto donde ingrese por la parte de atrás tomo las dos puntas y empiezo a alar se me salió del adfiler la idea es que no se salga para darle forma a una boquita entonces hago un nudo en la parte de atrás con esas dos hebras sin cortar el hilo ingreso nuevamente por la parte de atrás y voy a hacer una puntadita que me va a sujetar el hilo acá en su lugar entonces si estoy por la parte de arriba del hilo me voy a ir a la parte de abajo salgo un poco más adelante por la parte de arriba e ingreso por la parte de abajo con esto lo que estoy haciendo es agarrando el hilo para que se quede en su lugar y así lo voy sujetando bien ahora me paso nuevamente a ese punto de atrás y ya lo que hago es fijar el hilo para que no se vaya a soltar haciendo un nudo retiro el alfiler y esto es lo que he logrado por la parte de adelante de mi cara ahora vienen unas plantillas para los ojos yo no las tengo yo lo que hago es utilizo un pedacito de cartulina y marco mi ojo ahí según el tamaño deseado ahora vengo lo coloco y con un esferito este es un lapicero semi gel de punta fina y vengo y marco para la bolita del centro voy a utilizar un marcador la idea es que utilicemos lo que tenemos a mano pongo el marcador fuerte sobre la tela y ahí ya me quedó la forma para hacer el circulito vieron es realmente fácil y no nos complicamos tanto la vida ya me quedó la plantilla para los dos ojos usando nuestra propia plantillita nos van a quedar exactamente del mismo tamaño los dos ahora nos vamos a disponer a lo que es el pintado para ello si voy a utilizar pinturas acrílicas o las llamadas acritela para especiales para pintar en tela voy a tomar pintura blanca y voy a pintar no donde está la bolita sino la parte de fuera con mi pinturita blanca hay personas que lo hacen súper bien con los pinceles angulares yo me siento mucho más cómoda con esto de punta fin vamos a rellenar el iris de nuestro ojo con en este caso el color azul con mucho cuidado voy a tomar este maquillaje que son los mismos maquillajes que utilizamos en nosotras y voy a tomar un color un poco como coralito como salmoncito y con mucho cuidado voy a hacer acá una especie de párpado la idea de esto es hacerlo antes de maquillar el ojo para darle como la forma y la la profundidad de el párpado vamos a traer el negro y vamos a hacer el círculo más pequeño el del centro de nuestro ojo ahora con un pincel bien delgado vamos a hacer lo que sería la línea ya el delineado de los ojos voy a tomar un poquito de blanco en este caso yo lo voy a hacer en el cabo del pincel y voy a colocar lo que sería el brillito en esta esquinita y en esta otra y eso sería lo que le daría pues digamoslo así el brillito al ojo para hacer las pistañas vamos a utilizar un pincel muy muy delgado y lo vamos a mojar en la pintura y hacemos un solo recorrido lo conozco en el lugar donde voy a sacar la pestaña y luego levanto una levanto levanto la mirada y el párpado con el mismo pincel vamos a tomar sombra descargamos un poco y con un color oscurito vamos a hacer un marquito y esto nos ayuda a definir un poco más la mirada teniendo ya nuestros ojos vamos a pasar con la boca y a esta le vamos a hacer primero yo lo que hice fue hacer un bocetico en cartulina y luego la pinté sobre la tela ahora lo que voy a hacer es con blanco voy a dibujar la boca con blanco y aún estando mojado el blanco entonces vamos a aplicar el robo aplicamos un poquito de rubor en las mejillas ya podemos dar por terminada nuestra cara ahora vamos con las manos tomar la mano y vamos a hacer la división donde deberían quedar los dedos acá en la comesura del pulgar vamos a colocar uno y yo lo que he colocado es un dedo un dedo un dedo y así voy a ir haciendo la división de donde deseo que me queden los dedos teniendo bien la división voy a introducir el hilo por la parte de atrás a salir a este primero puedo quitar el alfiler e igual que en la vez pasada vamos a dejar la hebra un poco larguita por fuera voy a hacer la lazada por la parte de afuera y me regreso por donde salí recuerden que no se puede uno devolver por el mismo el mismo punto debe ser un poquito más hacia un lado para que no se vaya a romper la tela al momento de alar cuadramos aquí y halo un poco empiezo a devolverme de arriba hacia abajo varias veces hasta que el hilo se sostenga así ya estando el hilo sostenido voy a pasarme hacia este punto a la parte de atrás que sería acá donde se me asoma el alfiler si lo introduzco derecho y me voy a pasar de este punto donde estoy hasta ese punto de la parte de atrás y de ese punto de la parte de atrás me voy a pasar a el alfiler que tengo en la parte de adelante que ya puedo retirar paso el hilo y hago lo mismo que acá voy apretando hasta que el hilo se sostenga por sí solo y así entonces se hace por todos los dedos de la misma manera y al terminar acá al finalizar pasamos varias veces hasta que el hilo se sostenga nos introducimos y vamos a ir a buscar el primer hilo que colocamos que es donde quedó esa punta y ahí hacemos los tres nudos y cortamos como una flor y acá aplicamos silicona caliente para que pegue vamos a tomar aguja de hilo y el círculo de el gorro lo vamos a surcir por todo el borde vamos a tomar todos los rollitos que hicimos para el cabello y desde este punto un poquitico más arribita de la fisura de la boca vamos a iniciar a pegarlos de esta manera que nos queden uniditos para después colocar el gorro voy a traer un encaje blanco y lo voy a pegar de esta manera ustedes deciden si lo pegan con silicona o lo pegan con hilo así que el gorro nos va quedando de esta manera después de tener listo el gorro ya solo nos quedaría venir y colocarlo tenemos nuestra cabecita terminada ya con su gorro puesto así nos queda por la parte de adelante y así nos queda por la parte de atrás el gorro yo lo pegué en el contorno con silicona pero acá en esta parte dejé un espacio porque por acá voy a introducir el palo que va a ser lo que va a sujetar la cabeza al cuerpo tomamos aguja de hilo y vamos a trabajar en lo que sería la parte superior del cuerpo así que vamos a surcir toda esta parte para hacerle el recogido y ya cerrar lo que sería esta parte tenemos un molde que dice cuello y acá dice tela doble lo que quiere decir que vamos a doblar la tela ahí al abrirla nos va a quedar de esta manera vamos a cortar dos piezas y por el lado revés vamos a pasar una costura por todo el contorno dejando un pequeño espacio para darle vuelta vamos a iniciar a trabajar con lo que sería la chaqueta tengo la manga la voy a voltear por el lado derecho y con la puntita esta hacia arriba la voy a introducir en la chaqueta que debe estar por el lado revés tengo esto acá y paso una costura por el contorno para que ya mi chaqueta me quede armada vamos a empezar a trabajar con lo que sería el vestido por lo que he cortado una tira de 30 centímetros de ancho y por el largo de la chaqueta voy a traerla y voy a pegar este borde acá pero por detrás y el otro borde acá también por la parte de atrás me quedó de 136 centímetros el contorno así que voy a cortar una arandela acá tengo el molde esta arandela la voy a cortar que me mida de largo los 136 centímetros que necesito vamos a tomar dos tiras de ovejero del ancho que ustedes la deseen en este caso estas tienen 3 centímetros y las vamos a colocar en el pegue de la chaqueta y el vestido de igual manera vamos a cortar una en este caso esta tiene 6 centímetros y la vamos a pegar por todo el contorno de la parte de abajo vamos a tomar aguja e hilo y vamos a surcir esta parte solo la parte de adelante donde está en este caso la tela verde teniendo ya el vestido arreglado en esa parte venimos con el cuello y lo colocamos acá estando pegado entonces vamos a traer la cabeza recuerden que acá en esta parte se dejó un huequito y la voy a venir y la voy a meter en la parte sobrante del palo recuerden que en la parte de atrás de la cabeza también dejamos un huequito que fue cuando surcimos esta tela ahora lo que vamos a hacer es pegarla con aguja e hilo a lo que sería el cuello o la parte del vestido vamos a rellenar la manga y después de tener la rellena vamos a venir y con aguja e hilo vamos a colocar la mano en su respectivo lugar la vamos a unir con aguja e hilo bien tenemos a nuestra mamá noel totalmente terminada la muñeca de alto quedó midiendo 82 centímetros o sea que es bastante grande así nos quedó la cara en esta técnica se cortó en el mismo material del cabello se cortó dos tiritas sencillas para hacerle las cejas quedaría faltando colocarle unas gafas y pues ya los detalles que ustedes decidan colocarle pues eso ya va al gusto de cada quien bueno mis amigos una vez más espero que me aporte haya sido de utilidad un abrazo para todos por favor no olviden dejar su comentario su me gusta y si les gustó mi trabajo suscribirse a mi canal y si no